El 9 y 10 de marzo se realizará en nuestra ciudad la edición 2024 del Encuentro Multimarca Nacional que reunirá autos y colectivos antiguos, clásicos, especiales y hasta lanchas. El acceso a la muestra es tan solo un alimento no perecedero. El día sábado a la mañana temprano en este mismo lugar vamos a concentrar 10 y media de la mañana para salir a las 12 porque viene mucha gente de afuera. Ahora, entre ellos vamos a traer un par de colectivos históricos que vienen desde Buenos Aires. Muy temprano, ya el día viernes estarán acá y vamos a estar con ellos el día sábado organizando la caravana hasta la Basílica de Guadalupe. Después en la tarde buscaremos un lugar físico para estacionar con los colectivos, los autos, un lugar que sea emblemático de la ciudad. Todavía no lo decidimos porque queremos más que nada atender a la gente que viene. Y bueno, el domingo a las 8 y media de la mañana vamos a estar ya en la Basílica de Guadalupe recibiendo los más de 250 autos que vienen de toda parte del país. Realmente muy contentos en este encuentro de Multimarcas Nacional con un número 25, American Ford, este club de amigos soledarios por excelencia. Y también con los amigos de colectivos santafesinos en el recuerdo. Y como también la familia de autobuses con sus choferes que tienen sus coches relucientes. El grupo Los Famas de Autobuses Santa Fe traen los coches nuevos y no nuevos restaurados de la empresa. Así que va a haber muchas cosas para los chicos, muchas sorpresas. Vienen personalidades que nos van a visitar en nuestra ciudad, ligados al automovilismo internacional. Así que vamos a tener muchas, muchas sorpresas para Santa Fe. Colectivos santafesinos en el recuerdo organiza este evento que agrupa vehículos únicos de distintos puntos del país. Yo soy parte del grupo de colectivos santafesinos en el recuerdo. Y ya hace 10 años que estamos y fuimos sumando, sumamos un grupo de Los Famas de Autobuses de acá de Santa Fe. Y se van sumando gente sin querer, con todas las redes sociales y todo, con todos los amigos que se van sumando. Por lo menos vamos para adelante. Está difícil la mano, pero nos ayudan entre todos. ¿Qué los enamora de los colectivos puntualmente? Y yo, mi padre era colectivero con Marcelo Prigioni. Trabajaban en la línea 13. Y ya vivía yo arriba del colectivo, así que ya herencia de familia. ¿Y estos colectivos así clásicos que tienen de pintoresco, por ejemplo? ¿Qué preservan de la historia? Sí, tenemos, tienen el monedero que se usaba antes, el monedero y la boletera. Y bueno, ya ahora muy poco lo tienen, ya no lo tienen más nadie. Únicamente ahora con los 11, 14 que van restaurando los amigos, los compañeros. Gracias a Dios, con mucho esfuerzo, ahora ya no es distinto a lo que era antes.